Y mi propuesta es la misma, es la propuesta más ambiciosa que pueda haber, que se haya pensado jamás en una campaña política, pero es muy sencilla, es que en seis años mejore para bien la calidad de vida de los holorenses. ¿En qué aspectos? Cada uno vamos a definir, pero necesitamos aumentar la participación ciudadana en el proceso de la toma de decisiones del gobierno, para que no sea una visión unipersonal. Lo que parece es que nos estamos acostumbrando mucho a las visiones unipersonales y al mandato unipersonal. Uno, la transparencia, el manejo, porque me he manejado siempre con transparencia, porque he sido precursor de la transparencia, donde todo quede expuesto, donde no tengas que andar investigando, sino que quede expuesto de antemano el manejo de los recursos por tranquilidad y por seguridad del mismo gobierno. La otra también tiene que ejecutar transparencia. El publicar, diez años después de haber ejercido el cargo público, tu declaración del 3 de 3 o 7 de 7, que sea obligación publicarla. ¿Para qué? Para que luego no salga con que te cayó una herencia a los años, o al siguiente año de que dejaste del gobierno, de un pariente que no conocías. Y la otra es fomentar el consumo en lo local. Modificar la ley y someter a consideración, modificar cambios en la ley de obras y en la ley de compra de adquisiciones para fomentar la compra de lo local, para estimular la compra y la construcción por constructores locales en todo lo que se haga en Sonora. Por supuesto que hay manera de revertirlo, sería imposible ahorita doblar las manos. Estaría ocioso buscando una oportunidad para gobernar Sonora si no pensara que se puede revertir esto, quedarnos con la conformidad que parece que ha sido el tema del gobierno actual, quedarnos con la conformidad y que siga, y me refiero al gobierno municipal, estatal y federal, quedarnos conformes como están las cosas y pensando que no se puede hacer nada sin averiguar y sin echar a hablar la imaginación y buscar gente preparada, sería catastrófico. ¿Cómo se puede hacer? Hay que mejorar la calidad de vida de los policías también. Los policías de Sonora son los más mal pagados del país, municipales y estatales, hay que pagarlas mejor, pero también hay que darles vivienda a los policías, hay que darles un seguro de vida digno, hay que ofrecerles pensión vitalicia a las viudas de los policías que mueran en contra de su deber. La otra es mejorar la capacitación y la otra es que es una decoración, también por supuesto de aquellos de quienes se estime que pueden estar coludidos, no todos lo están, yo creo que la mayor parte de los policías no están coludidos, por eso viven tan mal los policías, si estuvieran coludidos en el crimen, vivirían muy requete bien, pero la pasan muy mal los policías. Hubiera hecho un reclamo más fuerte al gobierno federal, y tuviera reservas económicas que hubiera generado en la pandemia, porque no hubo recortes de personal en el gobierno del Estado cuando las empresas recortamos personal para poder comprar vacunas, y si no hubiera sido una forma muy buena para endeudar al Estado, no como ahorita, se han gastado 30 mil millones de pesos en salud en lo que va del sexenio y no se ven las obras de salud, al contrario, ha sido la queja permanente el desabasto de medicamentos, no de la pandemia, y con eso hubiéramos impulsado una vacunación masiva. Cuando fui alcalde, dupliqué la recaudación del municipio sin aumentar los impuestos. Yo pienso reducir el impuesto sobre nómina, por ejemplo, para aumentar el empleo, pero lo que haría es bajar el gasto, en un 30%, disminuir la corrupción con transparencia, pero eficientemente, y reducir el gasto, como lo digo, en un 30%, nos da un muy buen margen, pero también mejorando la recaudación. Hay cosas tan fáciles como, por ejemplo, la licencia de conducir le cuesta al Estado ocho veces más de lo que le cobra el ciudadano. Uno es bajar el impuesto sobre nómina al 1% neto, ahorita es el 2%, pero realmente ya compuesto es el 3.13%, más o menos, bajar el 1% neto para fomentar el empleo. La otra es establecer la apertura de negocios que sea realmente mucho más ágil, ¿cómo? Pasando a los organismos empresariales la responsabilidad y las facultades para que ellos sean quienes hayan visto bueno para la apertura de un negocio. Así vamos a fomentar otra cosa, la fortaleza de los organismos empresariales de las cámaras, también empresariales de los colegios y profesionales, y el consumo de lo local, fomentar el consumo de lo local, poniéndole una protección a los proveedores locales contra los coraños, y eso aplicará para los proveedores de Hermosillo, de KGM, que en las obras se compren de Guaymas, etc. Creo que he dejado mucho que desearlo. Han sido, el gobernador Padres tan criticado que fue, invirtió tres veces más que el actual gobierno. ¿Dónde están las obras del actual gobierno? No sé. Se criticó mucho la corrupción del anterior gobierno, y aquí no se salva de los señalamientos. El problema es que tampoco se ven las obras. Y el endeudamiento del Estado ha crecido. ¿Dónde está la deuda esa? ¿Qué se ha hecho con las deudas del Estado? ¿Cómo ha crecido la delincuencia y la inseguridad? ¿Cómo se ha apoderado de parte del Estado? ¿Dónde ha estado la reacción? Ya vimos un pleito que nos costó tiempo, vidas, y el incremento de seguridad entre el anterior procurador y el secretario de Seguridad Pública. Yo no sé cómo está la relación actualmente entre la fiscal y el secretario, pero no pueden ser muy buenas, porque no lo demuestran los hechos, no demuestran una coordinación. Entonces, sí ha dejado mucho que desear en el actual gobierno. Yo veo con gran preocupación cómo no se hizo nada para que los corruptos del pasado pagaran. O los corruptos del presente, ¿cómo van a pagar? ¿Cuándo van a pagar? ¿Para qué ha servido la Fiscalía Ante Corrupción? Que desde la concepción está mal hecha. Porque una Fiscalía es para perseguir delitos, no para prevenirlos. Entonces, desde ahí está mal. El nombre lo adornan para que suene bonito, pero no funcionalmente. Creo que ha sido factor indispensable que nos está poniendo en riesgo que los símbolos de nuestro escudo están en riesgo de desaparecer. La minería, la pesca, la ganadería, la agricultura, porque no han tenido apoyo del gobierno, ni siquiera de gestiones, ni acompañamiento del Estado. A Sonora le ha ido mal con el presidente de los gobernadores. Y no presupuestalmente, porque presupuestalmente no le ha ido tan mal con otros estados de aquí a Sonora. Probablemente por eso la permisividad de la gobernadora en su relación con el gobierno federal. Sin embargo, a los productores les ha ido mal. Vemos en la sequía a los ganaderos perdiendo el 38 o 40% del ganado nomás a causa de la sequía, el resto malbaratándose. Vemos a los pescadores abandonados, el 60% de la fruta pesquera detenida. Ahora súmale el nuevo embargo al camarón silvestre, otro impacto para la economía. La falta de apoyo o el retiro del subsidio del diésel y la gasolina marina. Grave riesgo. Vemos cómo pretende nacionalizar el litio, que es un... Puede ser, y hay muchas cuestiones que dicen que no es tan tan importante el yacimiento de Sonora porque no están en San Muera como en otras partes del mundo. Sin embargo, hay potencial y el presidente ve la visión como proteger la minería en lugar de impulsar la impulsar la transformación del mineral que es la que genera empleos. Y la agricultura la vemos igual olvidada con subsidios que están, con apoyos que están etiquetados para el campo desde el 2017, 18, 19 y 20 que no han llegado, que no han llegado y están etiquetados y están sufriendo de agricultores. Perdemos la confianza gobernadora, secretario de Fallido, amigo, exalcaldesa, amigo, político, mi primo, mi comunicadora, mi amigo, y la y y y y y y y y